No te confundas conmigo, no formes una imagen equivocada Yo soy un fugitivo del pasado, tratando de encontrar una esperanza Te identificas conmigo, yo soy que tú también me necesitas Me entiendes prisionera del recuerdo, tal vez yo pueda ser tu nueva vida Pero vive, no te haces el recuerdo que castigue, la vida hay que afrontarla como viene Y por la vida hay que luchar constantemente Pero vive, no te haces el recuerdo que castigue, la vida hay que afrontarla como viene Y por la vida hay que luchar constantemente La vida sigue adelante El mundo va girando y no se detiene Si somos marionetas del destino ¿Por qué no libera el dolor de la gente? La juventud se marchita El tiempo pasa y no nos damos cuenta Si el dejan de luchar nada consigue Si luchas hallarás un rechazo de esa fe no olvides No vengas que el recuerdo te latige La vida hay que apuntarla como viene Y por la vida hay que luchar constantemente Pero dime No vengas que el recuerdo te latige La vida hay que apuntarla como viene Y por la vida hay que luchar constantemente Pero dime Y por la vida hay que apuntarla como viene Ni si os reen